Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis no logramos saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penura juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y no logran saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis y amarnos libre Sobredosis y a cualquier hora Sobredosis, sentirnos presos y estar unidos Sobredosis, sin compromiso Sobredosis y darnos siempre Sobredosis, la sobredosis de amor intenso Sobredosis, porque me gustas Sobredosis, porque te quiero Sobredosis, porque te entregas de cuerpo entero Sobredosis y amarnos libre Sobredosis, sin compromiso Sobredosis, porque me gusta Sobredosis, tu amor intenso Sobredosis, a cualquier hora Sobredosis, sentirnos presos Sobredosis, y darnos siempre Sobredosis, sentirnos pretty Sobredosis, tremor Sobredosis, a cualquier hora